Podemos dar esta información. Así quedó la presidencial. La participación, lo que les comentaba, más de 60 millones, 61.04 de participación. Porque el padrón es de alrededor de 100 millones de ciudadanos o los que están inscritos. Y así está. 59.75 para la candidata Claudia Sheinbaum. Para la candidata Xochitl Gálvez, 27.45. Y para el candidato Jorge Álvarez Maynes, 10.32. Fue una participación muy importante, es una elección histórica. En varios sentidos, por el número de votos emitidos en general, nunca. Por el número de votos con que gana un candidato, en este caso una candidata. Yo obtuve como 31 millones, ¿no? Estamos hablando de cinco millones más. Y se pensaba que la elección de hace seis años iba a ser la más votada. Y lo otro que es histórico, en 200 años no había gobernado una mujer, no ha gobernado una mujer. Es la historia. Maquiavelo decía que la política es hacer historia. Estamos todos los mexicanos, todos haciendo historia. Y quién... Y quién...